...migo, porque la verdad que no tengo honor más grande en mi carrera que compartir el escenario con un maestro como vos. Tenés una luz, de verdad, es una persona generosa, el barrio es una luz increíble, es un ídolo. Nos enseña día a día lo que es ser un grande de verdad. De verdad, amo, amo a tus cambios. Te voy a invitar, te voy a invitar a compartir tu show, tu compañera hermosa, es una familia como lo dije recién, me siento como en casa. Y te he descubierto, yo no te conocía, pero te he descubierto que sos una profesional, que yo valoro mucho lo que es profesional. Profesional, todo, enseño, todo. Disciplina, generosidad, amor, compañerismo. Y eso me engañamos, porque sos una trabajadora incansable, generosa y muy buena persona. Gracias. Bueno, la verdad que te quería agradecer también a Martita, a tu mujer, a las dos Lauras que tenés, a tu hija y a tu nieta, así que le sumás a esta tercera Laurita, porque realmente te siento familia también. Gracias. Gracias a vos. Gracias, te admiro con todo mi corazón. Gracias. ¿Vamos a cantar? Dale. ¡Felicidades! ¡Felicidades!